¡Hola! Bienvenidos a mi canal MaggiCakes. Hoy vamos a preparar unas galletas vianesas de mocha. Estas galletas están súper deliciosas por su relleno sabor a café. Yo las estoy haciendo en batidora pero si no tienen no se preocupe porque también las podemos hacer a mano estas galletas. Gracias por ver el video. 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 Como podemos ver estas galletas son súper fáciles de elaborar, quedan súper deliciosas, se derriten en tu boca dejando un sabor a café y un ligero toque a mantequilla. Si tienes alguna duda de la receta o cómo prepararla déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.